Hola a todo el mundo, soy Kelasen del canal Overlady1000 Y tras una semana de vacaciones Debido a problemas técnicos de mi ordenador Aquí os traigo este gameplay comentado de Warcraft 3 Fruity Zone En una partida online Aleatoria de Battle.net Como ya habéis podido ver, estoy jugando contra No Muertos Una de las razas que más detesto, sin duda alguna Y bien, aquí veis que el inicio que he hecho ha sido el de siempre Con la única excepción De que he sacado un poco más este árbol de la guerra Para que cuando se levante Me ayude a luchar contra esos enemigos Y tanquee un poco y reduzca el daño que le hacen a mi héroe La verdad es que es una estrategia bastante decente Muy útil al principio para salir lo más rápido posible Y que yo aprendí en un gameplay de las finales de la Blizzcon de 2009 Creo que era En las que se enfrentaron Remedy contra Infi Con elfos nocturnos y humanos La verdad fue un vídeo muy interesante Que merece muchísimo la pena ver Y que nos enseña a jugar bastante bien En todo el tema del competitivo y demás Vale, como veis aquí con el árbol Lo que hago es absorber el daño ¿Vale? Algo que los enemigos le ataquen a él Y así mi héroe se queda limpito Al igual que la arquera Que bueno, se ha llevado un par de golpes Pero nada del otro mundo El vídeo lo estoy grabando Con la herramienta de repetición De Warcraft 3 Que la verdad me parece una idea Muy buena Que tuvieron los de Blizzard Ralentirla Ya que bueno Permite que los gameplays Hagan un poco más entretenidos Pudiendo ralentizar la cámara Moverla y demás A la vez que grabas Así que muy bien Contra elfos no Contra muertos vivientes Perdón Por supuesto siempre el cazador de demonios Con las habilidades de inmolación primero Y quemar mana más tarde A mi personalmente son las que más me convencen En el caso de humanos por ejemplo Utilizo a este mismo héroe Pero en vez de poner inmolación y quemar mana Pongo invierto el orden ¿Vale? Quemar mana primero y después inmolación Porque a nada que te saquen un archimago Un paladín y demás Son bastante molestos Aquí como veis Estoy haciendo el rush para Subir de nivel al héroe Y buscar su base y demás Me voy en la dirección opuesta totalmente ¿Vale? No conocía muy bien el mapa Y veis como ellos Se dirigen hacia mi base Con el héroe un necrófago O dos Dos necrófagos Y un esqueleto de estos que se invocan Evidentemente si hubiesen traído a Cuatro necrófagos más Creo que me habría podido ganar la partida Y en la base los tenía ¿Vale? O sea Esta partida Tuve un poco de suerte De que no se vino aquí con Todo el ejército Suerte también de que mis árboles Se defienden Y Conseguí hacer huir al héroe Suerte de que No te pones buis y demás Pero bueno No es suerte Es habilidad Aquí el Bueno Como veis ya Enseguida estoy a punto de sacar al Segundo héroe Pero de momento voy a Buscar su base Para Pues bueno Para hacer un poco de Reconocimiento Y demás Ver que tiene Aunque Siendo No muerto Seguramente Sigurats Sigurats Y más Sigurats Como suele pasar Por eso es una de las razas Contra las que más me cuesta Combatir Pero Realmente no tenía Mucha cosa ¿Vale? Aquí veis Solamente dos Sigurats Ni siquiera estaban Actualizados A torre defensiva Así que bueno Aquí veis como a cámara lenta ¡Oh! Muere su héroe Bueno Lástima Me gusta Pegarle a los niños pequeños ¿Vale? De un nivel inferior Al mío Y bien Aquí veis que La situación está ya Totalmente bajo control Tengo a mis Dos héroes Cuatro Arqueras creo Una cazadora Y bueno La sacerdotisa Como siempre digo Me Va muy bien Porque Su poder de aura De efectividad Es impresionante ¿Vale? Aumenta un 10% El daño a distancia De todas las unidades Que estén cerca Lo cual hace que Sea Vamos Una pasada Parece que no se nota mucho Pero está muy bien Y El segundo poder Que suelo escoger Es el de Flecha llameante O flecha de fuego O algo así Aquí veis que En la base No la estaba cuidando mucho La verdad Tenía oro de sobra Tenía que haber construido Otro ancestro de la guerra Pero bueno Tampoco Me hizo demasiada falta Simplemente hizo Que el gameplay Durase un poquito más Y Estos enemigos de aquí Me dieron No muchos problemas Pero bueno No No es cómodo Pasar por ahí Así que luego Voy Y en nombre de esa Cazadora que me han matado Les pego una paliza ¿Vale? Voy ahí con mis Colegas todos chungos A Darles a startar Y bueno Después de esta explicación Pandillera De Warcraft 3 Estoy lista Comentar que Una partida Bastante ¿Veis aquí? Una partida Bastante Facilita El enemigo No se desarrolló Todo lo rápido Que se podría haber Desarrollado Que debería haberse Desarrollado Y Me dio una victoria Bastante fácil Que He querido subir Entre otras cosas Para que Bueno Empiece a haber contenido Me apetecía bastante Y bueno Aquí me podría haber Desactivado la inmolación Pero Bueno Es que Eso de prenderse fuego A uno mismo Se está a gusto ¿Sabes? Así El calorcito Las llamas Y demás Y aquí se me termina Ya cuando no tengo mana Bien Bueno Regrupo Un poco a las tropas Y demás Ya veis que No tiene mucha cosa No ataca ni de broma Con todos los Entrofagos que tenía Y Aquí tuve bastante suerte De que no tenía Las tropas en base Aunque bueno No eran demasiadas Creo que Cuatro demonios Se la capta Y el héroe Aquí una retirada Estratégica Retirada estratégica Que no huida Cuidado Aquí Vamos a darle Ay Ay Ahora se retira Estratégicamente él No huye Como un cobarde Bueno Aquí No estaba muy seguro De si volverme a base O no La verdad es que Creo que No me hace falta Volver más veces O puede que una No estoy muy seguro Pero Veis aquí Me sube de nivel La sacerdotisa Como ya os he dicho antes Flecha Llameante Y aura de efectividad Un combo Bastante bueno Y el gameplay Está a puntito De terminarse Aquí No No Nos quedamos ¿Eh? ¿Nos vamos? Nah Nah Nos quedamos Mejor Bueno Eh La situación estaba Como ya os he dicho Totalmente bajo control Lo primero Destruir esa torre Que nos congelaba Unidades Y demás Después Acabar con el héroe Que Con la cantidad de efectivos Que tenía yo en ese momento Bastante fácil Otra muerte a cámara lenta Nada por hacerlas ¿Vale? Bajar la cámara Y ver como muere su héroe En primera persona Ahí Vamos No Vamos Uah Vale Perfecto Ahora aquí También mi pobre cazador De demonios No, 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 no Ay, ay, ay Cuida, cuida, cuida Ay Bueno Por suerte Estaba la sacerdotisa Para vergar su muerte Como buena alfa de la noche El enemigo aquí ya Ve que No tenía ninguna posibilidad ¿Vale? No me había atacado Ni de broma Con todo lo que podía atacar Y bueno Aquí se termina el gameplay Y espero que os haya gustado Like favoritos Si queréis más Y hasta luego Gracias por ver el video